Muchas gracias, presidenta. ¿Qué reflexiones quiero hacer sobre esta iniciativa? En principio, ¿cómo ser ecuánime sin ser equedistante? ¿Cómo ser justa sin ser oportunista? ¿Cómo valorar en su medida los hechos en los que se basa esta proposición sin caer en el populismo barato y en el alarmismo cursi? Compartimos lo inapropiado, lo grosero y lo ofensivo de los comentarios vertidos en el tristemente famoso chat de un grupo de policías municipales. Se ha abierto un procedimiento de información reservada y se está instruyendo el caso por parte del juzgado. Pero aquí ya vamos tomando las medidas cautelares, oportunas y oportunistas, para que cualquier matiz a esta proposentencia sea constitutiva de penas de un tuit. Nuestro grupo va a solicitar la votación por puntos, con lo que de manera democrática y prudente, pensamos apoyar y respaldar a todos los agentes del cuerpo de policía municipal por la labor que hacen a diario. Condenamos también la torpeza, mal estilo, falta de educación, chulería y macarrismo de los comentarios vertidos en el chat, reservando por prudencia la calificación de xenofobia, racismo, sectarismo y extremismo a las conclusiones que se deriven de los procedimientos abiertos. Querida alcaldesa, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro cariño hacia usted, toda nuestra solidaridad con aquellos que sufren o han sufrido amenazas y nuestra solidaridad y apoyo a los inmigrantes y al resto de colectivos insultados por estas personas. Y, evidentemente, vamos a reivindicar la dimensión preventiva, comunitaria y democrática del trabajo habitual de la policía municipal. Pero no vamos a aprovechar lo mediático de un hecho bochornoso, pero aislado, para Río Revuelto votar a favor de una batería de medidas que recuerdan a un comité de salud pública. Tenemos 6.300 policías y supongo que el adoptar esta cantidad de medidas es porque parece que todos estos años se nos han colado gran cantidad de fascistas, xenófobos, racistas, delincuentes de odios diversos, amenazadores e intimidadores dentro de nuestro magnífico cuerpo de policía municipal. Pues no, esto no es así. Miren, si nos presentan toda esta batería de filtros, mesas, tribunales paralelos, comités de juicio moral, etcétera, es porque están intentando extender la sombra de sospecha sobre todo el cuerpo de policía municipal. Esto no puede ser. Es injusto, imprudente y no beneficia a un colectivo de trabajadores municipales que luego habrán de realizar intervenciones. Voy a concluir con la lectura del artículo 117 del reglamento de policía que dice cómo debe de actuar un agente pero que se me antoja aplicable a cualquier persona ecuánime de bien. Artículo 117. Deber de actuar prudentemente. Actuarán con reflexión, reserva, diligencia y prudencia, sin aventurar juicios ni precipitar sus medidas. No se dejarán llevar de impresiones momentáneas, animosidades, antipatías o prejuicios. Señores, apliquémonos el cuento. Muchas gracias. El Estatuto Jurídico de Madrid Salud establece que el organismo autónomo desarrollará sus funciones tanto mediante actuaciones propias como a través de la cooperación y acuerdo con otras administraciones públicas y entidades públicas y privadas. Madrid Salud tiene como finalidad la gestión de las políticas municipales en las materias de salud pública, drogodependencias y otros trastornos adictivos dentro del término municipal de Madrid. La prevención de enfermedades es un pilar esencial del concepto de salud pública. En los últimos años, Madrid Salud dirigió su estrategia hacia labores de promoción de la salud con alto contenido grupal. Consideramos que la evolución en términos de contribución sanitaria real a la prevención de enfermedades ha descendido en favor de una visión cultural y comunitaria que hace que en el organismo hayan primado visiones culturales de la salud sobre visiones técnicas, prácticas, tangibles y medibles desde el punto de vista de la utilidad social sanitaria. Estamos hablando de la utilidad social sanitaria y no de la utilidad de lo sociosanitario. Los profesionales sanitarios, médicos de diversas especialidades, enfermeros y enfermeras, psicólogos clínicos, así como los recursos materiales y financieros de Madrid Salud, han de conformar el núcleo central de la prestación de servicios del organismo. Es imperativo, si queremos renovar y garantizar esa esencialidad y carácter prioritario, que este pleno otorgó a Madrid Salud, que el organismo ocupe un nicho de actividad en la prevención de enfermedades mediante la figura del diagnóstico precoz incorporándolo a la carta de servicios. El 31 de octubre de 2017, en este pleno, se votó declarar los servicios que presta Madrid Salud esenciales y prioritarios. Consideramos que esta declaración ha de completarse con actividades que verdaderamente incluyan acciones que destinen los recursos del organismo autónomo a mejorar los servicios sanitarios que se prestan a todos los madrileños, optimizando sus recursos tanto humanos como técnicos y materiales. Los centros municipales de salud han de ser centros municipales especializados en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades. No podemos dedicarnos a ver cómo se destruye un organismo prestigioso y lleno de profesionales, dejando morir su actividad sanitaria preventiva dirigida por profesionales de la medicina y la enfermería, que es esencial y prioritaria en favor de una supuesta cultura sanitaria plagada de dinamizadores, educadores y becarios. Quien quiera convertir los centros municipales de salud en centros culturales nos va a tener enfrente. El año pasado se jubilaron 37 profesionales. Entre este año y el próximo, otros 50. Queremos un centro de adicciones potente, que sabemos que necesita psicólogos. Queremos un centro municipal de salud con médicos, enfermeros y psicólogos. Queremos un laboratorio con profesionales de la medicina, de la farmacología, de la bioquímica y con técnicos y auxiliares de laboratorio, no con becarios. Queremos que se contribuya a detectar y prevenir la enfermedad como prioridad. Una vez que hayamos encauzado esta senda, ya nos ocuparemos de los malestares de la vida cotidiana. Eso llegará solo. Quien puede lo más, puede lo menos. Reza la máxima jurídica. Queremos que las actividades de promoción de la salud o la generación de hábitos saludables sean cuestiones prescritas por médicos. Y si hay que bailar la zumba, pues se baila, pero porque lo diga un médico. Y para bailarla no hace falta utilizar instalaciones de Madrid Salud. Tenemos centros culturales, centros de mayores e instalaciones deportivas que pueden asumir esas actividades. Tenemos mamógrafos, máquinas que hacen biopsias, equipos de rayos, etc. Equipos que se mueren de aburrimiento y que su finalidad debería ser la prestación de servicios sin descanso y no alcanzar una obsolescencia, habiendo hecho poco más que agarrar polvo en una esquina. Queremos que este ayuntamiento se tome en serio la prevención de la enfermedad y queremos que este ayuntamiento contribuya al diagnóstico precoz de las enfermedades más prevalentes. Que Madrid Salud sea conocido por la ciudadanía como parte del sistema de salud. Y desde luego pensamos que la estrategia seguida durante los últimos años, desde 2008-2009, ha demostrado y está demostrando que no funciona. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen los propios profesionales del organismo a través de sus representantes. En julio de este año, UGT decía En la actualidad, contamos con una precariedad absoluta, una plantilla con una media de edad cercana a los 61 años, contratos de servicio cada vez más abundantes y de duración determinada. No hace mucho hemos tenido debates en este pleno sobre la externalización de servicios y qué servicios, mediación intercultural, sobre el coste ingente de proyectos piloto que no cubren las necesidades de nadie. Con la aprobación de esta proposición tenemos que empezar a caminar para enderezar esta situación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, sí, realmente, señora Elorriaga, bueno, agradezco las intervenciones de todos los portavoces. Sí, efectivamente, había un error. Nosotros queríamos llevar la iniciativa más por el tema de la prevención y por eso, bueno, pues vamos a aceptar la enmienda que nos ha presentado el Partido Socialista, que sí creemos que va más por esa vía y, bueno, pues espero que así puedan ustedes votar a favor. Nosotros, bueno, pretendíamos interpretarlo no desde el prisma de las titularidades competenciales, sino desde la voluntad de aunar voluntades y reforzar la colaboración interadministrativa. No se trata de quien se cuelgue la medalla, sino de que el ganador de la medalla a la mejor coordinación y colaboración interadministrativa sea el ciudadano. Que está fuera de tiempo ya.